Nosotros somos un pueblo antiguo y baqueteado. Tenemos fama de ser cautos y precavidos, pero algunos de nuestros paisanos parecen haber olvidado estas sanas cualidades que nos caracterizan. Un refrán nuestro dice, a confianza mata a home. Sin embargo, mucha gente no lo sigue. Van por la carretera, imprudentemente confiados, ajenos a toda medida de precaución y sin saber que el automóvil forma ya parte de nuestra vida cotidiana y que hay que atender y adaptarse a sus exigencias. Una actitud muy gallega, la de estar a verlas viv, debe ser asumida sistemáticamente en la carretera. Sin olvidar nunca que un automóvil como la liebre salta donde menos se piensa, pero naturalmente es un animal mucho más peligroso que una liebre. Mas o verdaderamente urxente era aprobar a reforma. Una cuidadosa selección de forzas vivas e de demócratas moderados desfilúan tas cámaras para apoyar as bondades dun proxecto político non dictatorial. Mi opinión es favorable totalmente al referendo. Más que en estos momentos de integración y de participación, creo que es una obligación de todo ciudadano español el participar en él. Creo que no hay duda que el gobierno se toma en serio lo que postula y si es así, respetando las opiniones, la mía es la concurrencia de ir a las urnas. Indudablemente, si esta reforma es una reforma que en sus principios básicos no se alteran, es decir, hay una buena convivencia, una concordia, un bienestar para todos los españoles, que sea bienvenida. Alguns saíanse algo de guión e plantexaban cousas que de momento non eran políticamente correctas. A de que a reforma política habría en Galicia unha nova etapa, etapa política longamente agarrada, que pudiera representarse por este efeito. Ninguna das forzas políticas que pense en ter futuro neste país de Isarán para aquella de asumir a reivindicación galega. A segunda consideración en troques non resulta tan optimista e refírese a este mismo momento. Eu coido eu e me refiro incluso ás forzas de izquierda nacionalista que non hai unha estrategia política propia. Paradójicamente, esta estrategia é máis ben mimética. O pobo, o noso pobo, ten un sentido, ten unha actitud, quizáis, traballada, afirmada pola súa historia, nun realismo político moi grande. Estas forzas que, indudablemente, son xóvenes, non tuveran experiencia política por culpa deste trauma dos 40 anos, aparecense un pouco xoveniles. Son máis ben mocedades de partidos, mocedades, grupos de xóvenes, que homens políticos andados. E entón, a súa estrategia non é unha estrategia con verdadeiro realismo. Nas vésperas do referéndum da lei, as cousas seguían igual. As esquerdas opoñase por considerarla insuficiente e a extrema dereita por estimarla excesiva. Por iso, eran tan importantes pro goberno as cifras da participación electoral. Despois de 40 anos de silencio político, serían o primeiro dato da forza social de cada quen. Aquel 15 de dezembro, a xente falta de práctica, andaba as veces algo despistada. Santiago, é o primeiro apellido, qual é? Quintan. Tiene que ir allá, por favor. Al outro lado. Pero aí estaban, solicitos, algúns presidentes de mesa para axudala a cumplir con seus deberes cívicos. Teniendo en cuenta en que todo ciudadano debe de cumplir obligatoriamente con el deber que le incumple como tal ciudadano, me creo en la ineludible obligación de estar aquí presente para informar al público en todo aquello que él pretenda. Toda vez que, aunque si bien la mayoría de ellos han recibido las cédulas en donde deben votar en que distrito, hay muchos que no lo hacen. En xeral, a xente acudía contenta e ilusionada. Para mi el referendo creo que es una reforma bastante importante que ya hacía tiempo que debería haber sucedido, pero que sí, creo que es una reforma bastante importante. Pues yo creo que un avance, una mejoría, un adelantamiento la democracia que todos quieren, ¿no? Mesmos alcaldes estaban encantados. Entiendo que si el proyecto de ley de reforma política se aprueba, entonces representará un cambio en las estructuras de la elección de representantes del pueblo, es decir, en la implantación de una democracia inorgánica. E máis encantado ficou o goberno. Según das cifras oficiais, xose abstivo o 22,3% do censo e xo votou en contra o 5,9% dos que xa chegaron ás urnas. A opción de reformas en ruptura recibía unha alta dose de legitimidade. La dialéctica de las votaciones como principio democrático legitimador ha prevalecido claramente sobre el lenguaje de ecuación y de violencia. El pueblo español ha votado con sentido de futuro por un España en paz. Buenas noches, señores, y muchas horas. E para colmo de Benz, en Galicia caeu o gordo da lotería, concretamente en Lugo. Realmente, os deuses parecían amosarse propicios. unfolding en la alcance o mar o con Trump y o o o o ero o a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!